Mi Misión Imposible Sentirte tan cerca y no poderte besar Mi cintura hermosa yo quiero abrazar Nena, mi misión imposible eres tú Nena, mi misión imposible Yo llegaré a tu cuerpo Te llenaré con mis besos No dejaré que nada ni nadie nos separe Yo besaré las mejillas Te llegaré hasta las rodillas Y cumpliré mi misión De conquistarte a ti Mi misión imposible es acercarme a ti Mi misión imposible es tocar tu piel Sentirte tan cerca y no poderte besar Mi cintura hermosa yo quiero abrazar Nena, mi misión imposible eres tú Nena, mi misión imposible Yo llegaré a tu cuerpo Te llenaré con mis besos No dejaré que nada ni nadie nos separe Yo besaré las mejillas Te llegaré hasta las rodillas Te llegaré hasta las rodillas Y cumpliré mi misión De conquistarte a ti Música 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 Música